Bueno, estamos aquí en su programa de médico de cabecera, estamos tratando un tema interesante que es el papel del servicio de enfermería en lo que son los pacientes de cuidados paliativos. Hace un ratito en el bloque previo terminamos hablando de la importancia de lo que es la medicina preventiva, usted paciente si tiene oportunidad de acercarse a alguna unidad de salud acérquense que le valore qué riesgos tiene, asumamos nuestros riesgos como pacientes porque de una u otra forma la responsabilidad no es tanto del sector salud, es también de nosotros que estamos haciendo con nuestro peso, cómo estamos comiendo, estamos haciendo ejercicio, qué antecedentes genéticos tenemos y entonces en base a eso sabemos que todos nos vamos a morir efectivamente así es, pero también intentemos tener la mejor calidad de vida que tengamos porque es muy fácil decir de algo me de morir pero en realidad se mueren con mucho dolor, con muchas complicaciones, su familia les duele también verlos en esas condiciones, entonces lo que podamos hacer vamos a intentarlo hacer, acérquense a sus unidades de salud. Y bueno regresando estamos con la licenciada en la enfermedad Julieta Veloz, vamos a hablar específicamente en lo que son los pacientes con cuidados paliativos, cuáles serían sus necesidades, qué es lo que ellos les piden a ustedes. Bueno, un paciente cuando sabe que el final de su vida está cerca definitivamente es un shock terrible, como usted menciona todos sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo y eso nos relaja bastante. Cuando un paciente ya sabe que el final se acerca, pues entonces su vida se viene abajo completamente y no nada más la suya, también el de la familia. Un paciente en fase final de la vida tiene diversas necesidades, porque no es únicamente el aspecto físico, el que sufre, ese es un área, pero tenemos el área espiritual, tenemos el área emocional, el área psicológica, porque toda su vida se derrumba. Entonces aparte de estar sintiendo todas las molestias que pueda imaginar un paciente paliativo es multisintomático, si puede tener dolor, un dolor terrible y aparte de ese dolor puede tener náusea, vómito, falta de apetito, la falta de movilidad muchas veces lo conlleva a desarrollar úlceras por presión y donde también tienen dolor. Entonces nosotros debemos abarcar todas las áreas, además el paciente pues muchas veces nos pide ante todo ser escuchados, la comunicación es una base importante, nosotros como enfermeras debemos estar siempre muy abiertas a observar el tipo de actitud que tiene el paciente porque la comunicación no es únicamente verbal, nosotros debemos estar muy alertas para ver a un paciente desde la forma en que nos contesta, la forma en que nos observa, la forma, su postura, por ejemplo, la postura de derrota, el hecho de no levantar la cabeza al responder una pregunta, todo eso nos indica cómo se siente el paciente, puede estar deprimido, puede tener mucho dolor, puede estar sufriendo todo al mismo tiempo, dolor, náusea, sufrimiento espiritual, porque además también le preocupa su familia, si tiene hijos pequeños, si tiene papás, si tiene una esposa, está pensando también cómo van a ser para el problema económico de los medicamentos, del tratamiento, si él se muere, qué va a hacer su familia sin él, o sea, es un sinfín de necesidades el que el paciente tiene, entonces nosotros como enfermeras debemos estar muy atentas y ser muy observadoras para ver qué es lo que necesita y en dónde debemos nosotros incidir, anteriormente se pensaba que la enfermera era únicamente la que subsanaba los problemas físicos del paciente, bañarlo, cambiarlo, alimentarlo, y hasta ahí terminaba nuestro trabajo, y no, nuestro trabajo es integral, es una labor holística en donde nosotros debemos arropar, debemos abrigar al paciente, pero como un ser humano en su todo, en su totalidad, no únicamente en su necesidad de ser bañado o de ser alimentado. Es más completo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, aquí la familia, ya hemos tocado un punto un poco de la familia, pero en sí, ¿cuál sería el papel de la familia? ¿Cómo la apoyan a usted? Si usted tiene un paciente con cuidado paliativo, ¿cómo la familia puede apoyar? Imagino que también para nosotros como familia, con un paciente con cuidado paliativo, eso es muy difícil porque tampoco estamos preparados para que nuestro paciente esté enfermo, para que nuestro familiar tenga una enfermedad terminal, por más que uno no nos cabe tal vez en la cabeza decir a mi mamá le quedan tantos meses, nos duele por supuesto sufrir, hay muchas veces que te dicen que no te vea débil, que te vea fuerte, no llores, pero también uno como familiar, ¿cómo te antepones a lo que tú también estás sintiendo? Porque a ti también definitivamente te está doliendo, no sabes tal vez si llegas así como muy fortalecido con el enfermo y nunca te ve llorar y nunca, no sabes si el enfermo ha de decir, pues esto ni le duele, que yo ya me voy, entonces son realmente situaciones muy difíciles de manejar, ¿qué hace la familia aquí? ¿Cuál debe ser su papel? Sí, efectivamente el duelo no es únicamente para el paciente, es también para la familia, y el duelo en la familia se prolonga después de haber perdido a su familiar, porque el paciente paliativo pues llega al desenlace, pero la familia se queda con ese dolor, con esa pena de haberlo perdido, y muchas veces con la culpabilidad de no haber hecho por él lo que se hubiese querido, y muchas veces pues no se puede hacer gran cosa, pero la familia se queda con ese sentimiento de culpa, entonces a la par de estar viviendo el paciente su duelo, la familia está viviendo el suyo propio, y nosotros como enfermeras efectivamente también debemos apoyar a la familia, ante todo ser muy veraces, tanto el paciente como la familia tienen derecho a conocer la verdad, nosotros debemos ser muy cuidadosos al momento de acercarnos a ellos, porque quizá para nosotros no haya un vínculo sentimental o emocional con el paciente, pero eso no implica que la familia no sienta lo mismo, entonces debemos tener mucho tacto para dirigirnos a la familia y para dirigirnos al paciente, y que todo esto se haga en forma de un equipo de trabajo, la familia es un gran apoyo, porque ellos son los principales encargados del paciente en el ámbito domiciliario, ellos son los que están permanentemente con el paciente, entonces debemos organizarnos siempre de tal forma que exista un cuidador primario, siempre va a haber una persona que va a ser la responsable de ese paciente, y que va a armar una red de apoyo con los demás familiares, pero va a ser uno el que se dirija con el médico, va a ser uno el que se dirija con nosotros, porque sería bastante complicado estarnos poniendo de acuerdo o tomar decisiones con 10 familiares, por ejemplo, hay pacientes que tienen 10 hijos y además también están los nietos, entonces pues es muy complicado, entonces ellos se tienen que organizar, decidir quién va a ser el cuidador primario, y con ellos, con él va a ser nuestro trabajo principal, y él va a ser extensivo a sus familiares, el trabajo con su, o el cuidado de su paciente. Y es que este punto que estás mencionando es, es bien complicado, pero también es bien común, ajá, tú das un diagnóstico, por ejemplo, al hijo que está, que llevó al familiar a la consulta, ese hijo, ok, si le explicas, y al rato viene otra diferente, al rato viene otra diferente, al rato ya quiere pedir informes, la señora no sé quién, porque es no sé cuál, la comadre, definitivamente a como médicos o como personal de salud, llega un momento donde dices, no es que yo no quiera dar informes, pero no puedo estar dando informes a todos, y entonces tienen que nombrar a alguien que lo haga, y eso yo no sabía, que existía la posibilidad de un cuidador primario, y que fuera el cuidador primario el que recibe las noticias, o tal vez los cambios en algún tratamiento, los nuevos abordajes, no sé, y que sea el responsable de dar la noticia a los demás, que ellos se pongan de acuerdo, y vengan y te dan una respuesta, porque la verdad es que ahorita, en frente de ti se están poniendo de acuerdo, no se ponen de acuerdo, y tú como personal de salud, en un momento dices, no puedo con tantos, pónganse de acuerdo, pero es difícil, ¿no? Porque, sí es bastante difícil, porque no todos los familiares están bien comunicados, entonces de repente hay problemas así entre ellos, y nos ha sucedido que llega, es que yo no quería que mi hermano se enterara, porque él no está cerca de nosotros, y para qué le decimos, entonces para evitar ese tipo de situaciones incómodas, tanto para la familia, como para el equipo de salud, entonces siempre les pedimos por favor, necesitamos a un cuidador primario, usted va a ser el encargado de informarle a su familia, nosotros vamos a capacitar a todos, o a las personas que vayan a estar al cuidado del paciente, pero el que tome decisiones, y que nos comunique, pues va a ser uno solo, porque de esta forma vamos a trabajar, en esa red de apoyo, pero de manera organizada, y todo eso pues se refleja en la mejoría, de los cuidados del paciente. Claro, aunque no lo creamos, efectivamente en eso se refleja, porque de la otra manera es una desorganización, es cada quien cree lo que cree, y cuál sería la mejor atención para el paciente, pero tienen que ponerse finalmente reglas, tienen que ponerse límites para beneficio del paciente, y para que ustedes como personal integral, en este caso de cuidados operativos, puedan funcionar, porque si no sería difícil que a usted le dijera, estoy de acuerdo que se le haga esto, se lo hagan, y llegar a otro y dijera, yo no quiero que se lo haga porque se lo hizo, y llegar a otro y dijera, ¿por qué no se lo hiciste si habíamos dicho que sí? Y entonces, pero esas son realidades a las que nos estamos enfrentando todos los días también. Sí, sí, así es, y bueno, esta es la forma en que nosotros podemos otorgar un cuidado paliativo de calidad, organizándonos con la familia, y además también nosotros debemos valorar los recursos con los que cuenta la familia, no precisamente recursos económicos, sino los recursos emocionales, los recursos de familiares, porque de repente resulta que es hija única y no tiene a nadie más que le apoye a cuidar a su mamá, entonces a nosotros se nos complica mucho trabajar de esa forma, porque es desgastante para la única hija estar las 24 horas con su familiar, porque además también tiene familia, también tiene trabajo, también tiene muchas actividades que realizar, no únicamente estar como cuidadora de su familiar, entonces nosotros siempre tratamos de apoyar en el ámbito domiciliario, de contar con otra red, con otra red de, no necesariamente de familiares, pero de repente siempre hay alguna vecina, algún familiar lejano, inclusive compañeras de trabajo que se acercan y nos, y no se sabe que yo quiero apoyar a mi compañera, yo quiero apoyar a mi comadre, y también se inmiscuyen en el cuidado, entonces es organizar únicamente el cuidado. El trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, sí, sí. Pues fíjense como esto de cuidados paliativos va mucho más allá de lo que a veces nosotros podemos pensar, es un trabajo en equipo, no solo del personal de salud, es un trabajo en equipo de la familia, de los que no son familia, pero que quieren al paciente también. Vamos a ir un momento a corte, regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!